en Puno, pero a modo de juego. Sí, como lo escuchas, Joana, aquí en Puno está ocurriendo lo que hace tiempo no pasaba, que policías y manifestantes estrechen lazos de unidad e integración y dejen atrás los enfrentamientos ya que se pusieron a jugar carnavales en la comisaría central ubicado frente a la plaza mayor de Puno. Todos nos preguntaremos, ¿y cómo ocurrió todo esto? Pues todo pasó cuando una marcha de manifestantes se desplazaba por las calles céntricas de Puno y cuando llegaron al frontis de la comisaría empezaron a lanzarle agua y espuma a los policías apostados allí, todo a modo de juego y entre risas no solo de ambas partes, sino también por parte de los ciudadanos que circulaban por ahí. Minutos después, los policías devolvieron el gesto y con baldes en mano le lanzaron agua a los manifestantes. Incluso algunos de ellos fueron, entre comillas, detenidos por la policía y los metieron a la comisaría y ahí fueron mojados, desatando la risa de los presentes. Esto ha sido como una representación de los carnavales de Puno que suelen celebrarse en estos días y que sin embargo no se estaba festejando, al menos hasta hoy, debido a las protestas en esta parte del país. Johanna, es la primera vez desde el 14 de diciembre del año pasado, es decir, luego de más de dos meses queremos una relación de integración y paz entre policías y los manifestantes. Blas, y sí, puede sonar un poco paradójico, pero les contamos a los oyentes de RPP, de la plataforma de radio, cómo se acercan estas personas con su botella de espuma, se acercan a la policía, los policías, los agentes del orden hacen lo mismo, incluso a modo de broma, se cubren con los escudos, luego les lanzan un poco de talco, pero hay que resaltar también que este grupo de personas eran manifestantes pacíficos, manifestantes, se les dice a aquellas personas que se están desplazando por algún lugar, con algún cartel, haciendo algún tipo de arenga, pero que no llegan a actos violentos y es por eso nos imaginamos también que se da esta especie de panorama de diversión en medio de lo que era un recorrido y una una protesta pacífica. Sí, efectivamente, los manifestantes luego de concentrarse en los diferentes parques, pues, marchaban por las diferentes calles hasta llegar a la Plaza Mayor y así fue todo entre broma, risa, alegría y todo fue un carnaval verdadero que se vivía desde hace varios años atrás aquí en la ciudad de Puno, Joana. Muchas gracias, Blas Condori, por esa información, por el reporte desde Puno, carnavales también que hemos observado en Cajamarca, que les hemos contado, incluso que han superado el número de personas que se esperaba recibir, en el caso de Cajamarca decían esperamos 40.000 turistas, hemos llegado hasta los 70.000 aproximadamente y que en Puno nos dejan una enseñanza también de que se puede regresar a las celebraciones habituales de manera pacífica e ir restableciendo, ¿no? Lo que deberían ser justamente meses de celebración, de risas y de carnavales. Muy buenas tardes, directo o en directo. Enfrentamientos en Puno, pero a modo de juego. Sí, como lo escuchas, Andrea. Aquí en Puno está y ha ocurrido lo que hace tiempo no pasaba, que policías y manifestantes estrechen lazos de unidad e integración y dejen atrás los enfrentamientos, ya que se pusieron a jugar carnavales en la comisaría central ubicado frente a la Plaza Mayor de Puno. ¿Y cómo ocurrió todo esto? La pregunta surge. Pues todo pasó cuando una marcha de manifestantes se desplazaban por las calles céntricas de Puno y cuando llegaron al frontis de la comisaría empezaron a lanzarle agua y espuma a los policías apostados ahí. Todo a modo de juego. Y entre risas no solo de ambas partes, sino también por parte de los ciudadanos que circulaban por ahí. Minutos después, Andrea, los policías devolvieron el gesto y con baldes en mano les lanzaron agua a los manifestantes. Incluso algunos de ellos fueron entre comillas detenidos por la policía y los metieron a la comisaría. Allí fueron mojados, desatando la risa de los presentes. Esto ha sido como una representación de los carnavales de Puno que suelen celebrarse en días anteriores y que sin embargo no se estaba festejando, al menos hasta hoy, debido a las protestas en esta parte del país. Andrea, es la primera vez desde el 14 de diciembre del año pasado, es decir, luego de más de dos meses que vemos una relación de integración y paz entre la policía y los manifestantes. Con la alegría, de regreso a la ciudad de Puno, directo en directo, RPT Noticias. Blas, además queremos saber acerca del panorama justamente luego de esta actividad que ha arrancado sonrisas a muchos, tanto a manifestantes como a policías. Y estamos viendo tus imágenes a través de las cámaras de RPP Televisión, donde prácticamente es una festividad lo que se vive y han dejado atrás pues los conflictos para festejar de esa manera parte de los carnavales en la Plaza Mayor. Blas, luego de esta actividad, ¿cómo ha quedado la zona, el ambiente? ¿Se siente un poco menos conflictivo? Sí, fue una marcha pacífica como siempre acostumbran en esta ciudad de Puno, debido a que la gran cantidad de personas que se trasladaron el día de hoy son de los diferentes distritos de la zona sur de la provincia de Puno, que llegaron como de Ácora, Placería, Chilliaca, entre otros. Marcharon por las diferentes calles y bueno, pues primeramente empezaron con aquellas personas que solamente miraban las marchas, pues ellos han recibido globos de agua como también espuma hasta llegar al mismo lugar. Cabe destacar de que para el día de hoy los comerciantes de los diferentes mercados y centros comerciales, al igual que los transportistas del servicio urbano, no han prestado sus servicios. Los mercados se encontraban cerrados y los transportistas del servicio urbano han bloqueado las diferentes calles, parques, salidas e ingresos de la ciudad de Puno con unidades móviles, preparando sus joyas comunes. Mientras tanto, en la Plaza Mayor de la ciudad de Puno pasó todo lo que estamos podiendo ver en esos momentos. No solamente quedó ahí, sino que los manifestantes, como tenían bastantes globos con agua y espuma, continuaban jugando hasta poder llegar. Ellos en un primer momento intentaron bailar, pero bueno, la fiesta de los carnavales, en esta manifestación, pues ha reinado el globo y lo que es las espumas, Andrea. Bien, perfecto, Blas. Gracias por la información desde Puno. Es muy bueno saber que dejen atrás las manifestaciones violentas, al menos por un día, ¿no? Y que jueguen carnavales en plena Plaza Mayor, como vemos en tus imágenes. Realmente grandioso.